Ayer se celebró en el Capitolio el premio anual TAF de reconocimiento al profesorado y otros miembros esenciales de la educación. Los premios TAF sirven de plataforma para reconocer a los héroes que han dedicado su vida a enseñar a los futuros líderes de la comunidad. Esto incluye profesores, conserjes, personal de cocina y conductores de autobús. Queremos que los educadores sepan que los apreciamos porque enseñan a los líderes del futuro.